Entre Cres en Familia Más Acción por la Paz Más Acción por la Paz Ese mensaje es precisamente el que nosotros queremos llevar a partir de hoy Los comunicadores de Boca estamos tan preocupados como ustedes por la situación de delincuencia que se vive en la República Dominicana y que no permite precisamente estar a todos nosotros vivamos en paz Más Acción por la 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 Paz Como dijo la madre de Teresa de Calcuta Es preferible ir donde se hable de paz y no de violencia Y este es un movimiento que ha estado desarrollando esta Asociación de Medios de Comunicación de la provincia de Espaillat Felicitamos a todo el equipo Porque en realidad hace falta más acción por la paz Y no solo en nuestro municipio sino en todo el mundo Y es importante que este llamado llegue a todos los pobladores para disminuir un poco la tensión Para que las autoridades y el gobierno dominicano haga lo que tiene que hacer en favor de la paz Entre Cres en Familia